Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Dice que se te hace difícil pensar Que mi salsa es sabrosa Si supieras que eso para mí es tan poquita cosa Lo importante para mí es saber Que la salsa que le tocó al bailador Todavía la goza A la pista bailador, lo demás no importa Quiero verte disfrutar, mi salsa sabrosa A la pista bailador, lo demás no importa Quiero verte disfrutar, mi salsa sabrosa Es que tú no entiendes Este swing Bailador Gózalo A la pista bailador, lo demás no importa Venga a la pista y ponte a bailar ahora Que el indio Rodríguez te viene a cantar Báilalo Mi salsa sabrosa Gózalo Gózalo ahora A la pista bailador, lo demás no importa Quiero verte disfrutar, yo quiero verte bailar Mi salsa bien sabrosa Báilalo Gózalo 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 De madrugada A la pista bailador, lo demás no importa Gózalo Gózalo Bailador 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 Ahora mi ritmo llegó Bellosa Ahora Oye para Colombia Panamá y Puerto Rico Es que tú no entiendes Este swing Quiero verte disfrutar, mi salsa sabrosa Huele bien el compás, mira que rico va y ven Mi salsa rica y dulzona Quiero verte disfrutar, mi salsa sabrosa A la pista bailador, aprieta bien el zapato Porico a ella y pone el sabor Salsera y salsera, ven conmigo a gozar ahora Mi salsa sabrosa, mi salsa tu salsa Con la que quieres bailar, lo demás no importa No, 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 yo no, no, que no lo pare ahora Mi salsa sabrosa, ya que tienes ritmo sabroso Y con borico a ella tú vas a bailar, lo demás no importa Lo demás no importa Lo demás no importa Si te gustan los videos, por favor, dale un like Y si no lo has hecho, dale a suscribirte Gracias por ver, y que vive la salsa Tocando salsa, pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa es la que manda